¿Eres estudiante Unisabana y sueñas con una beca internacional? Esa información es para ti. Número 1. Conoce todo el portafolio de oportunidades de becas y convenios que tenemos en las oficinas de Relaciones Internacionales. Número 2. Acércate y conoce a las coordinadoras y jefes de internacionalización para que te acompañemos en el proceso y conozcas las oportunidades de becas que existen para ti. Número 2. Crea tu portafolio académico internacional. Actualiza tu hoja de vida en formato americano, europeo, en inglés y ten en cuenta todos los detalles exitosos para que logres alcanzar el objetivo. Número 3. Cuida tu excelencia académica. Es importante que mantengas un buen promedio académico y un excelente relacionamiento con tus profesores, tutores e investigadores que el día de mañana son quienes te dan la carta de recomendación para las convocatorias. Número 4. Es clave que logres planificar con suficiente tiempo y antelación tu proyecto académico internacional. Normalmente las convocatorias se realizan con una antelación de un año hasta un semestre para que logres cumplir con los deadlines y objetivos de la convocatoria. Número 5. Alinea tu sueño académico internacional con tu propósito de vida, tanto personal como profesional. De esta manera lograrás convencer al Comité de Selección Internacional que tú eres el candidato ideal para lograr tu sueño. ¡Suscríbete al canal!